Hola, bienvenidos. En esta ocasión nos contactó esta clienta para comentarnos que el agua se le encharcaba en el piso de su regadera. Esto se debe a que la pendiente de la cerámica se encuentra en otro sentido, opuesto a lo que es el resumidero. Entonces, para solucionar esto, vamos a tener que retirar lo que es la cerámica, así como el pegamento que se utilizó para pegar la cerámica. Para este trabajo estamos empleando esta desbastadora. Como les comento, se va a retirar toda la cerámica, pues es un material que va al escombro, ya no se puede volver a utilizar. Esto representa un doble gasto, ya que no nomás es colocar la cerámica, sino que también tenemos que retirar la cerámica existente. Existen materiales en el mercado en donde se puede pegar lo que es cerámica sobre cerámica, pero aquí ya ha representado un mayor trabajo. Ya que levantaríamos lo que es el nivel del piso de la regadera y se perdería el sardinel. Y pues bueno, aquí tenemos ya retirado lo que viene siendo la cerámica. Y pues ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para cambiar también lo que es el resumidero. Aquí lo que faltó seguramente fue estar checando con un nivel así como el que se ve aquí. Estar checando constantemente que las cerámicas nuevas pues cuenten con la pendiente necesaria. Muy bien, pues aquí estamos incentivando al oficial ya que está trabajando en sábado en la tarde. Y pues bueno, así quedó lo que viene siendo la cerámica retirada. Vamos a aplicar este producto, el cual es un impermeabilizante, que además de impermeabilizar, como su nombre lo dice, nos va a ayudar también a que fije mejor el pegamento para que queden bien nuestras cerámicas. Y como les comento, este es un baño de segundo piso. También nos va a ayudar a impermeabilizar para evitar goteras en el primer piso. Muy bien, pues ya una vez que colocamos este impermeabilizante, comenzamos a colocar lo que son las cerámicas. Para esto vamos a emplear este pegazulejo blanco, el cual es el que se recomienda para pegarse cerámica de piso. Si tuviéramos que trabajar en cerámicas de muros, utilizaríamos un pegamento color gris, el cual tiene un secado más lento y pues da más maniobra ahí para la acomoda de las cerámicas. Muy bien, pues aquí empezamos ya con la colocación de la cerámica. Aquí la pendiente se le dio con el mismo pegazulejo, que si bien es un material costoso, si tuviéramos que echar una plancha de concreto, el cual es más económico, pues en esta ocasión por el volumen de obra resultaría más costoso, porque tendríamos que esperar un día a que secara. Entonces, por esa razón y en esta ocasión utilizamos lo que es el mismo pegazulejo para darle la pendiente. Y pues aquí tenemos el nivel, como se aprecia la gotita se carga hacia la derecha, y pues eso quiere decir que la parte derecha de nuestro nivel se encuentra más alta que la parte izquierda. Y pues con esto aseguramos que contemos con la pendiente que se necesita. Si fuera un piso de recámara, pues la gotita no tendría que cargarse por ningún lado. Muy bien, pues aquí con el equipo que se apreció anteriormente y con ayuda de una pulidora, se realizan los cortes necesarios para que cada cerámica quede como debe de ser, acomodada, ahora sí que en su espacio, aquí con esta pulidora le estamos dando esta curva para acomodar lo que va a ser el resumidero, y pues se va a buscar que tenga la pendiente necesaria para que el agua escurra hacia el resumidero como debe de ser. Y pues aquí tenemos ya prácticamente terminado, estamos esperando nada más lo que es la colocación de la boquilla, pero prácticamente así es como quedó el piso, con su respectiva pendiente, con su inclinación para que el agua escurra hacia el resumidero como debe de ser. Y pues eso sería todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!